Muy buenas tardes, Alex. Buenas tardes. ¿Cómo te sientes? ¿Tu vida es la de un católico? ¿Cómo te ha sentado esta decisión? Sí, mi vida era como la de un católico normal y corriente. El ser transexual no implica que no sea católico. Yo iba a misa, yo he estado muchos años en hermandades, he estado muchos años en bandas musicales que van detrás de pasos, porque esta ciudad es muy cristiana, es muy católica, desde siempre, se sabe. Y que de repente me digan que sí y ahora que no, yo no lo veo, han estado jugando conmigo y con el sentimiento de todas las personas. Hemos escuchado en el vídeo a tus padres llenos de rabia, llenos de indignación. Decía antes Jesús Maraña que la Iglesia Católica es un club privado, un club privado al que tú hasta ahora perteneces. ¿Vas a seguir perteneciendo? No, voy a postatar, si en ese club privado, digo privado porque coge dinero del echado, ¿no? Pero bueno, no se me permite echar, no se me acepta tal como soy, no quiero pertenecer a ese club privado. Yo seguiré siendo creyente porque la fe está aparte de la Iglesia, pero no quiero pertenecer a ella. ¿Te sientes ofendido con algunas de las frases que hemos leído en ese comunicado del Obispado de Cádiz? Antes se las preguntaba a Jesús Maraña y a José Luis Roch, frases como la transexualidad es contraria a la naturaleza del hombre o incapacita para los derechos y la vida del amor. ¿Te parece que hablan de otra persona o hablan de ti? Creo que quieren unificar lo que es la transexualidad, ¿no? Quieren definir lo que es la transexualidad para ellos, pero están muy equivocados porque la transexualidad no se elige. Yo no elegí un día de esto de decir, mira, me gusta tener barba, voy a hormonarme. Nací así y esta vida, hablando mal, bueno, iba a decir, no, no lo voy a decir. Se vive mal, se vive mal. Sufres, lloras, te quieres suicidar. ¿Cuántos niños pequeños hay que están sufriendo y tienen ocho años? La transexualidad, siendo transexual no se puede amar. ¿Por qué no se puede amar? Yo amo, amo a mis sobrinos, a mi familia, amo a mi novia. O sea, alguien me dice que tengo a amar o quien no tengo a amar. A lo mejor el propio obispo es el que no ama. Alex, te escucho y tengo claro lo que nos has dicho, ¿no? Tú vas a apostatar, te sales de la Iglesia Católica. ¿Y tu familia? Por ejemplo, ¿tu sobrino va a ser bautizado? ¿Tus padres? ¿Qué opinan de todo esto? Sí, mi sobrino no se bautiza, mi hermana da el no rotundo. Dice, por palabras sexuales, que no quiere que ese hijo pertenezca a esa secta, ¿no? Cada uno es libre de decir lo que quiera. No se bautiza. Si él decide, dentro de un futuro, bautizarse y pertenecer a la Iglesia, él es libre, como todas las personas, y su elección, pues las aceptaremos. Mi madre incluso quiere apostatar también, pero le he dicho que por el carro, porque está casada, ¿vale? Muchos años y puede que ahora les quieran quitar, les quieran dar la anulación del matrimonio. Pero sí, se siente muy defraudado y es más, mi madre no va a pisar más la Iglesia. Tu madre no va a pisar más la Iglesia, tu sobrino no va a ser bautizado, tú vas a apostatar. ¿Y aquí tiras la toalla, Alex? ¿O estás dispuesto a pelearte esto? Porque vimos que hace un mes comentaste una campaña en las redes sociales, una campaña, una movilización, mucha gente se sensibilizó, mucha gente entendió de lo que estabas hablando. ¿Estás dispuesto a contarle al Papa cómo te sientes, la rabia que tienes? Me encantaría contárselo, ¿no? Pero según el obispo, esta orden también viene directa desde el Papa. ¿De qué me sirve a mí contarle al Papa cómo me siento si él debería de saberlo ya? ¿Que voy a seguir luchando? Claro que sigo luchando, yo nunca voy a tirar la toalla. Yo siempre digo que los transsexuales nacemos luchadores, porque por la vida que nos toca vivir tenemos que serlos por fuerza, si no, están ya los casos de suicidio y eso es lo que no hay que llegar. Si la gente no te admite, tiras pa'lante, nos los miras y sigues y ya está. Pero evidentemente voy a luchar por los que vienen detrás mía. Yo tengo 21 años y soy un pipiolo, como quien dice, ¿no? Pero sí, voy a luchar por esos niños que en su día, el 7 de agosto, cuando me dijeron que sí, me llamaron para darme las gracias, diciéndome que gracias a mí iban a poder hacer la comunión este año, que no podrán, por desgracia. Alex, ¿de dónde sacas tú esta fuerza? La saco de mis padres, la verdad, pero sobre todo la saco de mi hermano, que él no está, pero gracias a él estoy aquí y él me da la fuerza siempre. Y si no creo, no llego a creer en Dios, él siempre me da la fuerza para seguir creyendo. Y gracias, Abraham, por darme esta oportunidad. Pues gracias a ti, Alex, por mostrar la cantidad de amor que llevas dentro, la capacidad de perdón, la generosidad y palabras clarísimas. Te deseo muchísima suerte porque la fuerza ya la tienes. Gracias de verdad por contárnoslo. Muchas gracias. Gracias de verdad.